... Agentes de la Policía Nacional de Castellón y Zaragoza han detenido a 10 personas implicadas en el secuestro de otras tres que previamente habían robado una maleta procedente de Colombia y que contenía droga. Al parecer, la mula que introdujo la sustancia en España fue el autor del robo de la maleta secuestrado junto a su pareja. Tras varias investigaciones policiales, los agentes dieron con los narcotraficantes asentados en Castellón, lugar donde retenían a las tres personas. En la operación policial se registraron cuatro domicilios donde se incautó un arma de fuego, tres pistolas de aire comprimido o una pistola detonadora, entre otros objetos. Todos los implicados, incluidos los secuestrados, han sido acusados de un delito de tráfico de drogas y están a la espera de ser puestos a disposición judicial.